Estamos de la empresa del interno emprendedor Baltazar Ramírez, interno que está en el saldiciente penal Miguel Castro Castro. Los productos que realiza el interno emprendedor son cerámica en alta temperatura, como son las tazas y los B50 que son filtros para el café. Por el día del padre el producto que se está ofreciéndose el B50 el único que vale 65 pero si usted lleva por el día del padre la taza más el B50 nos va a valer a un precio módico de 100 soles. Producto de buena calidad en alta temperatura. Igual tenemos en un bol que podría ser también muy bueno para las sopitas en la mañana o su taza normal para un buen desayuno o la chocolatera. Los precios que están de todos en 45 soles la taza y el platito y o la taza única que nos puede dar un valor de 40 soles. Y para los amantes del té tenemos el producto conserva el mate, cierra y una vez concentrado las hojas, se cierra y ahí queda hermético. Los productos los tenemos solamente en la página virtual. Aquí tenemos a la empresa Palmeressi, tiene un taller en el penal del Callao, ellos se dedican a las confecciones. Aquí tenemos una muy buena oportunidad, una muy buena opción por el día del padre. Tenemos polos de muy buena calidad cuyo precio de etiqueta es 80 soles, pero en esta oportunidad está en 40 soles. Son diferentes tallas, los colores también son variados, eso es en un cuello piqué. Maneja dos marcas en la actualidad, Ohio y Golfi. Los precios pueden encontrarlo en el catálogo que está ya este publicado por el día del padre o al teléfono 955-309-990. Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú 1954